hola bellas espero que estén muy muy bien yo soy pierna guerra y en el vídeo de hoy traigo otro haul de chile esta es una nueva cajita una nueva bolsa está súper pesada está grandota y llegan las rebajas del black friday y con esto llegan también los descuentos de chile hoy les traigo un vídeo súper bueno porque los voy a mostrar cositas que me han enviado vamos a tener artículos de belleza en el día de hoy artículos en general para nosotros para sentirnos más bellas y aparte de eso les traigo un código de descuento extra a los descuentos que ya van a ver un código de 15 por ciento de descuento que los voy a dejar acá estos descuentos van a estar desde el 11 de noviembre hasta el 3 de diciembre se tienen casi un mes para comprar sus regalitos de navidad para sus familiares para sus amigos y por qué no para consentirnos nosotras mismas aquí les dejo el código de descuento le voy a dejar el enlace a todos los productos que les voy a mostrar a continuación que sin más vamos a empezar a abrir esta bolsota está pesada ya me doy el brazo vamos a empezar con esta cajita pequeñita que encuentro aquí y veo que es una lamparita esto dice que es una lamparita para tener una lamparita de v para las uñas que es para la manicura de gel y lo chévere es que miren un guau tiene su clip citó para colocar donde uno necesita colocarlo y esto pues se coloca donde se necesite la lucecita está súper chévere me parece bonita y es para cargar aquí con una usb acá tiene una cosita quieren probarlas tengo una usb y mirela guau miren y listo está chévere vamos con la siguiente y aquí veo una caja que es un poco más grandecita por una tijerita esta es un face steamer un steam para el rostro voy a dejarles todos los enlaces a estos artículos aquí en la caja de descripción para que puedan acceder a ellos si están interesados y es un primer para el rostro se conecta a la electricidad normal y mire aquí se le dice un botoncito está chévere acá se le coloca la agüita me imagino si aquí se le coloca y parece una de estas de plancha ropa igualita igualita hasta la forma de la que hay aquí en la casa bueno se coloca pues para hacernos nuestros faciales para limpiarnos nuestro rostro para hacernos nuestra rutina de belleza ahora voy a abrir esta tiene papelito de burbujitas oh qué chévere estos son unas tabletas o algo así son unos steamers para la ducha cuando uno se va a duchar con agua caliente coloca esto en el piso del baño y esto empieza a sacar todo su huy huele delicioso uy qué rico huele huele muy muy natural como plantas por ejemplo miren estas son estas son unas pastillas uno la coloca en el baño en la parte del sifoncito o algo así y a medida que uno se va bañando el agua caliente va tocando esto y va desprendiendo los olores y esto huele delicioso son de diferentes militares de rosas hay uno de menta hay uno de lavanda y así todos son de los olores diferentes pero esto huele riquísimo me encantó y viene bien empacadito de en esta espumita donde empacan también las bases y todo esto me encanta y para regalos de navidad está buenísimo aquí hay otra bolsita y le como empacan ya le quité esta y esto es una mascarilla para los ojos chicas esto también es una unidad de negocio comprar cositas y vender cositas de chino comprar y vender porque cuando te compran bastante a ustedes les salen descuentos por por compras y pueden pues recuperar eso como ganancias en sus ventas una idea por ahí porque siempre estoy dándole como deitas que encuentro así para para negocios para ganar dinerito desde casa si esto es una de estas miren ahí hay una se cayó bueno hay una y está súper mojadito está bien y viene su paletita la voy a dejar afuera de una vez porque esta si la voy a estar usando porque a veces no duermo bien la verdad y aquí tenemos dice hair tools y qué es ah ah con unos clips unos clipsitos una peinilla otro clipsito y esto es una rizadora de cabello miren una rizadorita por el cabello hay bueno yo ahorita no necesito esto pero sí sé para qué me va a servir yo tengo unas extensiones de cabello natural que no uso porque son lisas y mi cabello es crespo y yo creo que si le hago prespitos aquellas extensiones me las podría estar usando para que me dan pronto con el cabello más largo aunque miren que no está tan está súper chévere aquí tiene el botoncito de encender y está linda está bien bonita miren ya tengo otra cajita miren es una planchita para el cabello ahora que estoy como que no quiero hacerme nada en el cabello me mandan planchita pero está bien buena sirve para un regalo ahorita es diciembre ahorita está bella y esto cómo se abre cómo se abre ah tiene su botoncito para abrir cerrar qué linda está preciosa en blanca con con dorado dorado rosa está bella tiene su botón de encendido de subir y de bajar la temperatura está súper bonita y miren que me gusta que cierra acá y ya tiene un botoncito para dejarla cerrada entonces así se puede la cuidar y es que es una cajita de toallitas son un piso towers toallitas de esas comprimidas acuerdan que el otro ya les entre uno donde uno coloca esto en agua y ya se hace una toallita grande está perfecta para viajes para uno salir ahí lleva su toallita está bonito tiene 14 toallitas de diferentes colores y también bonita dice que es de 24 por 30 centímetros o sea con una toallita grande está súper buena para viajes para tener en la cartera en caso de emergencia que son unas pestañas me mandaron pestañas de nuevo y son pestañas que vienen como por montoncitos entonces son para poner en casa y dice que es súper fácil hay que probarlo tiene el pegante tiene una pinza y tiene las pestañitas que vienen unas muy largas y unas muy corticas este está como chévere algo que no me gusta mucho que hay mucho plástico pero 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 yo lo reciclo entonces como que no me siento tan mal porque yo coloco todo el reciclaje aparte y se manda a reciclar entonces pues no me da tan duro tener tanto plástico pero bueno tenemos que ponernos a pensar que estos son cosas que vienen de muy lejos y necesitan empacarla bien para que no llegue en buenas condiciones entonces pues bueno se pasa por ese lado igual ahorita todo está inundado de plástico no es solamente esta tienda todas las tiendas le llegan uno con plásticos y cosas que uno necesita buscar la manera de botar y yo bueno yo hago esto de reciclaje yo le pago a una empresa para que una vez a la semana me recogan todo lo de reciclaje y ellos ya son una empresa encargada el servicio se llama GreenTrack y es una empresa que se llama EnvitoServe no me están pagando sino que les estoy contando por si de pronto alguien vio por aquí quiere también como organizarse en esta parte de reciclaje esto es un aceite de vitamina E para las uñas y las cutículas no me sobran porque mis uñas se ponen bastante resequitas en esta parte bueno a quienes llevan un rato viendo mis videos ya yo les he comentado ay esto esta chévere ah miren este es para las cutículas yo por ahí tengo otro pero es para las cejas miren esta lindo esto si me sirve mucho me gustó esto es una mascarilla para los labios ay si que chévere son estas cositas que tienen unos labiotes en gel igual que como la de los ojos que les acabo de mostrar ah pero que rico estas vienen después les muestro como se usan pero trae 20 paqueticos de esto me parece buenisimo otro paquete y estos son 10 cremas para las manos yo siempre ando con cremas en los bolsos en mi maleta en mi bolso de salir yo vea este es el bolso que he cargado porque yo hoy salí y adentro yo siempre mantengo cremas esta es la que me acaba de llegar la tengo acá pero miren hay una hay dos que se esta acabando esta entonces yo siempre tengo cremitas yo siempre compro este tipo de cremitas y este me viene super bien y es con diferentes olores me gustó miren vamos a cortarla porque ese brillo no deja que ustedes vean bien por las listas que tengo acá pero son unas uñitas tiene con su pegatina su limita acá ya voló la lima es una lima pequeñita que ellos siempre le colocan y miren estas que belleza están divinas están decoraditas ay estas si me quedan estas si me quedan miren son de mi talla están bonitas a ver si me las pongo para ir a algún lugar toda cosqueta es ah un kit para para hacer depilación en cera en casa wow se hace depilación en cera en casa chicas ya yo poco me hago porque yo me sometí a un tratamiento láser y pues ya no me salen pues si me salen pero no me salen mucho no me salen mucho como para hacerme esto me salen poquitos hay partes que no me funcionan igual que otros por ejemplo el rostro no me funcionan porque el vello es muy delgadito si quieren que les ame sobre mi experiencia con la depilación láser yo me la hice en todo el cuerpo déjenme saber aquí en los comentarios yo les voy a hacer un videito extendido sobre eso hasta les voy a mostrar videitos de cuando estaba con la máquina y todo eso o sea no lo voy a mostrar ni cosa pero si lo voy a mostrar más o menos como funciona déjenme saber y les comento esta es una maquinita le voy a poner las fotos de la website para que la vean bien porque tiene bastante bastante, bastante, bastante piecitas y tiene acá tiene la cera tiene tres paquetes de cera cuatro de colores que se ve súper bonita miren esta rosada y verde, este y amarillo y si ustedes están interesadas las que han visto hasta este momento del video hasta este punto del video las que les guste las que quieren que yo les sortee esto entre las que la quieran déjenme saber acá díganme Katy quiero el set de depilación en cera en casa y entre las personas que me lo pidan hago una rueda, una ruleta y la ganadora yo se lo envío con el costo incluido o sea con el envío incluido yo les pago el envío y se las hago llegar porque realmente yo esto no lo voy a utilizar porque yo no tengo necesidad y pues todavía mis hijas están un poco pequeñas y todavía no les quiero hacer cera tampoco lo quiero guardar porque no quiero que se dañe me parece que es un regalo muy bonito y podría estarlo en este video las personas que me digan que lo quieren lo voy a sortear entre ustedes y se lo voy a mandar para navidad que les parece ya no tiene más nada ya está vacía y hay dos cositas más la primera es esta y creo que es un esmalte en gel de color negro chiquitos me parecen bonitos cuando son chiquitos porque siento que los grandes se tienden a secar y como con uno no alcanza a gastárselo y le toca botar muchos productos y este está perfecto y por último me queda esto son labiales de la marca Usha aquí yo consigo la marca Usha en algunas tiendas vamos a ver que ahora Chiclam la está manejando hay un set de un labial y un lápiz número 3 oh miren yo tengo uno así miren es muy parecido al labial que me estaba aplicando al principio del video así que me parece que lo voy a guardar para un regalito si el mismo labial que tengo aplicado que coincidencia pero lo voy a guardar en su cajita para un regalito de navidad y que les pareció chicas ya terminamos hubo bastante producto me emocionó ver que mandaron tantas cosas hay unas cosas que casi no que no utilizo que son como la planchita la del Crespito tal vez lo que les dije que voy a utilizarla en las extensiones pero la plancha no pero puedo guardársela a mi mamá o a alguien y después se la regalo fueron cositas muy bonitas y bueno como les digo lo que les interese el set de de depilación en casa avísenme para yo sortearlo entre las que lo quieran y yo se las estoy enviando a su casa por correo ahorita para navidad espero que les haya gustado que me colaboren viendo el video comentando dándole click a los productos o como quieran para que vean si están interesados también den les voy a dejar el código de descuento que ellos me dan a mi yo pero ahorita me despido les mando muchísimos besitos y bendiciones cuídense mucho que yo los sigo esperando aquí en Pierina Guerra para nuestro canal chao miren vienen así vienen varios no se pueden poner muy bien pero ahí están con unos labios después les muestro como se mueve se usan me mandaron muchas cositas estoy súper contenta estoy súper contenta Gracias.